...el acontecimiento del día de hoy, lamentable y repudiable, anoche mejor dicho, en Las Vegas, pero que ha tenido dimensión en el día de hoy, las 58 muertes, los más de 800, ahora se ha actualizado el número hace instantes, más de 800 son los heridos. Todo lo que esto permita saber acerca de, hay que recordar que durante el día se conoció un comunicado del ISIS en el cual ellos adjudicaban este atentado como parte de un famoso lobo solitario, pero en las últimas horas también ha hablado el hermano de Stephen Paddock, el autor de la masacre, que él dijo que su hermano no tenía ningún tipo de afiliación política, ni de afiliación o seguimiento religioso, por lo tanto era absolutamente improbable de que haya tenido algún tipo de acción vinculada al terrorismo islámico. Lo que se sabe de Paddock es que era un maniático que no tenía antecedentes ni multas de tránsito, o sea que responde tal vez al physique du rôle de aquellos que más de una oportunidad han tenido algún, digamos, rapto de locura dentro del propio Estados Unidos o se conocieron casos en Europa, en Canadá, en donde estas personas en un momento determinado es como que detonan, es como que explota alguna instancia cerebral y irrumpen en este tipo de ataques. Vamos a tomar contacto con Luis de León, es periodista, precisamente es periodista del diario Reportero de Las Vegas, así se llama este medio, y lo saludamos. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Pues sí, muy buenas tardes de acá de la ciudad de Las Vegas, donde lamentablemente este hecho que han ocurrido ha consternado al mundo entero prácticamente, ¿no? Definitivamente, es así. ¿Qué nos podés contar? ¿Qué es lo último? ¿Qué novedades hay acerca de precisamente hubo un comunicado de ISIS adjudicándose el ataque, y luego una desmentida por parte del hermano de Stephen Paddock? ¿Por qué no nos clarificas un poco este concepto? Sí, eso es así, eso es así. Lamentablemente, las autoridades federales continúan su investigación, entiéndose, el FBI, por sus siglas en inglés. Entonces, ellos continúan la investigación, agentes del Buró Federal fueron a la residencia de esta persona en la ciudad de Mesquira, a unas 70 millas noreste de esta ciudad, y allí, ellos, con una orden del tribunal de Cateo, ellos entraron y lograron acceso al interior, donde aún permanecen en el lugar, en la residencia, haciendo su investigaciones correspondientes. Sí sabemos que ya las autoridades federales, que son los que tienen la jurisdicción en este caso, se han incautado de computadoras, se han incautado de más armas de alto calibre que esta persona tenía en su posesión. Supuestamente, pues, se dice que él tenía licencia de portal alma de cada una de estas almas. Son armas de asalto, almas de alto calibre, donde tú uno puede disparar a unos 300, 400 metros de distancia. También lograron sacar del interior de la residencia varias cajas, se cree que contienen documentos personales, la computadora que se pudieron incautar, pues, ellos se la llevaron para analizar el disco duro de la misma. Y ya, pues, saben lo que procede en esos casos así. Mientras tanto, la ciudad vive momentos de desconcertado, de dolor. Sí, sí, claro. Ahora te pregunto, Luis... Sigue la investigación correspondiente. Te pregunto concretamente el hecho de los motivos del móvil. ¿Está establecido? ¿Hay una posición oficial acerca de si fue o no fue un atentado terrorista? ¿Hay una posición oficial, pregunto? No, hasta el momento. Tanto el jefe de la policía, el jefe Joe Lombardo, ni tampoco el director del FBI en esta región, han confirmado a ninguno de los medios locales el motivo de este atentado bárbaro. Sin embargo, rumores, como en todos los casos, es que esta persona que tenía una pareja asiática supuestamente se había convertido en Islam hace unos meses atrás. Ese ángulo de la investigación se está llevando a cabo para ver si el efectivo sí fue o es cierto, mejor dicho, de que él es ya convertido en el Islam. Lo que sucede es que confundió todo el hermano de Paddock al decir que no 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 pertenecía a ninguna fila política ni tampoco este tenía ninguna creencia religiosa. Ahora, la otra información que ha trascendido, a ver si lo podés confirmar, es que Stephen Paddock es hijo de Benjamin Hoskin Paddock, uno de los 10 criminales más buscados por el FBI hace aproximadamente una década. ¿Esto es correcto? Eso es correcto, eso es correcto. De hecho, el padre de Stephen logró escaparse de una prisión federal aquí en los Estados Unidos donde él estaba cumpliendo una condena de de vida y estaba siendo buscado por las autoridades federales. Sí. Este y se cree que como esta persona Stephen se daba una vida de lujo en distintos lugares de la ciudad y en otros países del mundo y desde donde se encontrase este enviaba pues joyas le enviaba muchos regalos a su mamá su madre y entonces se cree que por esa razón o esos motivos esta persona cometió los actos el móvil como tal todavía como te dije anteriormente no se ha determinado bien pero las especulaciones de que una cosa pudiera llevar a otra la relación de la familia pudiera ser pero su hermano quien vive en Orlando desmiente toda esta versión claro bien perfecto Luis te agradezco muchísimo este contacto y te mando un abrazo hasta luego seguro seguro que si adiós hasta luego Luis de León periodista del diario reportero de Las Vegas confirmando todo lo que se está diciendo acerca de Stephen Paddock su padre Benjamin Paddock que también había sido delincuente había sido ladrón de bancos 1968 1969 fue capturado recién en el año 78 luego posteriormente logra escaparse y se convierte en uno de los 10 delincuentes más buscados de los Estados Unidos durante muchísimo tiempo y en lo que se presume es que la vida que se estaba dando Stephen Paddock tenía algún punto de relación con el dinero que alguna vez porque el padre de Stephen Paddock había sido un asaltante de bancos e incendiador incendiaba vehículos así que a partir de esa ahí hay un hilo conductor precisamente entre uno y otro de los Paddock que se conocen un asalto de los que se encuentran